Es ella Y tu sonrisa me deja vivir Tan bella Te quita el aire si la ves venir La veo En cada flor y en cada resplendor Ella te quita el corazón Con su beso tienes la razón No está y todo es desilusión Estás loco, loco por su amor Ella es el sol Tú piensas Creación así no puede ser verdad Tú piensas Que ella existe es casi real La quieres Es que tu vida con todo tu ser La quieres Tener por siempre y nunca más perder Ella te quita el corazón Con su beso tienes la razón No está y todo es desilusión Estás loco, loco por su amor Ella es el sol Tan bella Te quita el aire si la ves venir La veo En cada flor y en cada resplendor Ella te quita el corazón Con su beso tienes la razón No está y todo es desilusión Estás loco, loco por su amor Ella es el sol Es ella Es ella Música Música Gracias por ver el video